Es tiempo de escenas de despedida, de reuniones, de promoción y esto es lo que compartimos con ustedes. La promoción 1958 de la Escuela Normal Doctor Juan Pujol se reunió un año más, como lo vienen haciendo desde hace 56 años, todos los 28 de noviembre religiosamente. En esta oportunidad y luego de la misa en Acción de Gracias oficiada en la Iglesia Santa Rita, las chicas se trasladaron hasta la confitería del Hotel Guaraní, donde pasaron un momento muy lindo que reflejan estas imágenes. Una reunión de promoción en la que se escucharon las más variadas conversaciones, desde anécdotas de los tiempos compartidos en la gloriosa Escuela Normal de Maestras, pasando por diversas experiencias de vida, las historias de esposos y nietos y por qué no quejarse un poco de la inflación, de la actualidad económica y de algunas ñañas de la salud. La reunión tuvo momentos muy emotivos, como el que se vivió cuando se proyectó el video en el que se recordaron las bodas de oro, celebradas hace 6 años, hasta la presencia de Alejandro de Piaggio, que deleitó a las agasajadas, con un repertorio variado que incluyó todos los géneros musicales, cosechando el aplauso de las integrantes de la promoción 58 de la Escuela Normal Doctor Juan Pujol. Como todos los años, agradecemos la invitación.